El síndico municipal de Solidaridad, Adrián Pérez Vera, urgió al cabildo a nombrar al titular de la Contraloría del Ayuntamiento Local. Al mismo tiempo, de manera tajante, dijo que si este fuera Rubén Tamay, hoy encargado del área, su voto sería en contra. Yo espero que sea un perfil sumamente correcto y obviamente si ponen al licenciado Tamay, mi voto será en contra. Explicó que el funcionario ya fue tercerero al principio de la administración, sin embargo, hay observaciones por parte de la Contraloría de la Federación por recursos de más de 300 millones en el 2021. Siempre anteponiendo el principio de inocencia, estoy sumamente preocupado porque nadie debe de tener una posición y ser juez y parte. ¿Por qué digo lo anterior? Porque quien hoy ocupa como encargado, muy importante la palabra como encargado, porque no se ha votado por cabildo, la Contraloría Municipal fue obviamente nuestro tesorero. Entonces, existen diversas observaciones, hay una, por ejemplo, de la Autoría Superior de la Federación, por más de 300 millones en el 2021. Hay que recordar que nueve meses fueron de la pasada administración y los últimos tres meses nuestra. Él estaba con el tesorero y la tesorería, justamente le toca solventar parte de estas observaciones. Entonces, él no puede ser como encargado de Contraloría en enlace y revisar su propio trabajo. Lo mismo ocurre con los primeros meses del 2023, donde él era tesorero. La cuenta pública que aprobamos hace unos días en el cabildo no ha sido aprobada por el Congreso del Estado. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notimisión, Edgar Olivares.